El fotógrafo británico Mick Rock exhibirá del 15 al 21 de abril imágenes de la banda Queen en el fotomuseo. 4 caminos. La muestra, Queen, el origen de la leyenda, estará compuesta por 120 fotografías de su archivo personal, las cuales dejarán ver lo más oscuro del grupo, así como lo más glamuroso. David Bowie desde el lente de Mick Rock llega al fotomuseo 4 caminos. El fotógrafo colaboró con Queen a mediados de los años 70 retratando a la banda en diferentes momentos y etapas, desde sesiones privadas, conciertos y baquesetas, hasta portadas icónicas de discos. Rock trae por segunda ocasión sus legendarias fotos, pues en marzo y abril de 2018 montó la exhibición Starman, con imágenes de David Bowie. Además de Queen y David Bowie, Mick Rock también ha tenido el privilegio de fotografiar a David Iggy Pop. De Sex Pistols y de Ramones. Durante la presentación de Starman, Rock había indicado que continúa activo como fotógrafo. E. Iggy se encontraba preparando un proyecto llamado Glam, que involucraba a Queen. Dos jóvenes, disfrutando de la inauguración de Starman, a cargo del fotógrafo británico Mick Rock, en fotomuseo 4 caminos, CDMX, foto. Elizabeth Dorantes serie fotográfica de David Bowie mostrando al emblemático personaje, Siri Stardust, foto. Elizabeth Dorantes joven capturando imágenes de la pieza central, Bowie by Rock. De la exposición, Starman, en fotomuseo 4 caminos, foto. Elizabeth Dorantes serie fotográfica de David Bowie a cargo. Del fotógrafo Mick Rock, foto. Elizabeth Dorantes visitante tomando fotografías en la exposición de Mick Rock, Starman, foto. Elizabeth Dorantes. Coecciones fotográficas que forma parte de la instalación, Bowie by Rock, foto. Elizabeth Dorantes fotografías de David Bowie. Con vestimenta y maquillaje de su personaje, Sigi Stardust, foto. Elizabeth Dorantes jóvenes tomando selfie con fotografía de David Bowie, Luke Reed. Iggy Pop, foto. Elizabeth Dorantes serie fotográfica de la pieza centra, Bowie by Rock, que muestra las diferentes facetas. Del rey del glam rock, foto. Elizabeth Dorantes visitantes disfrutando de inauguración de muestra, Starman, que muestra las diferentes facetas. De David Bowie, foto. Elizabeth Dorantes Mick Rock inauguró su exposición, Starman, la cual muestra la parte más íntima de Bowie, foto. Elizabeth Dorantes el fotógrafo declaró que las vestimentas que utilizaba el intérprete de héroes lo transformaban en otra persona en el escenario. Foto, Elizabeth Dorantes, Bowie by Rock. Está compuesta por una colección de 80 fotografías, foto. Elizabeth Dorantes inauguración de exposición, Starman. En la imagen aparecen Mick Rock, Guadalupe Lara, Nicolás Spitznayel, Sebastián Alderete, Rodrigo Palma. Foto, Elizabeth Dorantes Mick Rock en la inauguración de su exposición, Starman, en el fotomuseo Cuatro Caminos, Ciudad de México. Foto, Elizabeth Dorantes. Foto, Elizabeth Dorantes.